Considere la siguiente figura Ok, uno representa la altura de la pirámide ¿Será cierto que esté uno a la altura? Sí, correcto, porque la altura viene del vértice aquí Entonces esta es verdadera Dos representa la apotema ¿Será que este dos es la apotema? Sí, claro, acuerden que la apotema viene de la mitad del lado ¿A dónde? Al vértice Entonces aquí ambas es como correctas